¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra nueva serie, Dibujando mi Fe. El día de hoy vamos a hablar sobre el Viernes Santo. El Viernes Santo es una fiesta importante en la Iglesia Católica. Porque recordamos el día en que Jesús murió y dio su vida para salvarnos en la cruz. En las iglesias las imágenes se cubren con una tela morada, al igual que el crucifijo, y el sagrario está abierto en señal de que Jesús no está. De igual manera, a la Virgen se le viste de negro en señal de luto. Este día manda a la Iglesia guardar ayuno y abstinencia. Se acostumbra a rezar el diacrucis. Y meditar en las siete palabras de Jesús en la cruz. Se participa en la liturgia de adoración a la cruz con mucho amor, respeto y devoción. A las tres de la tarde, recordamos la crucifixión de Jesús rezando el crevo. El altar luce sin mantel, sin cruz, sin velas ni adornos. Todo con el fin de recordar la siguiente historia. Después de que lo entregaran, Jesús fue juzgado injustamente por muchos gobernantes. Dijeron cosas falsas sobre él y quisieron culparlo de crímenes que él no había hecho. El pueblo exigía que lo crucificaran. Querían matarlo por decir que él era el hijo de Dios. Una vez que estaba clavado, miró a María y también a Juan, su amigo, que estaba junto a ella. Les dijo, madre, ahí está tu hijo. Y mirando a Juan, hijo, ahí está tu madre. Y así es como Jesús nos dio a María como madre. Aquel acto de amor es el más grande de todos, porque aunque Jesús, al ser Dios, pudo haber decidido morir de otra manera, prefirió sufrir para salvarnos. Desde ese entonces, Jesús nos abrió las puertas del cielo. Y a cada paso que daba, a cada golpe que recibía y en cada momento de esa muerte tan dolorosa, pensaba en ti y en mí, y en lo mucho que valía la pena morir para salvarnos. Si quieres leer los pasajes de la Biblia sobre el Viernes Santo, los puedes encontrar en los siguientes capítulos. Si te gustó este video y te gustaría ver muchos otros videos como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Déjanos en los comentarios qué aprendiste hoy que no supieras antes. Y nos vemos en el próximo capítulo de Dibujando mi Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!